Noticiero El Vigilante Llega el desfile navideño de la Municipalidad Metropolitana a Zona 6. Inicia en la primera calle y 18 avenida Zona 1 y finaliza en la décima avenida y 21 calle en Campo Manía Vía Toro en Zona 6. Desde la Municipalidad de Guatemala les tenemos una gran noticia. Y es que este miércoles 29 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, llega el desfile navideño a la Zona 6. Y viciamos en la primera calle y 18 avenida Zona 1 para finalizar en la décima avenida y 21 calle en el Campo Manía Vía Toro en la Zona 6. Esperamos verlos a todos por allá con sus amigos, con la familia, para que unidos tengamos este sentimiento de unidad, de amor en este tiempo tan especial de la Navidad. ¡Allá nos vemos! Noticiero El Vigilante